Mexicanos y mexicanas, diputado español defiende al pueblo de México, así es, defiende al pueblo de México y a todo el pueblo de Latinoamérica de esta señora, de esta supuesta marquesa que vino a hablar pestes del presidente AMLO aquí en México. Aparte que defiende al pueblo mexicano y del pueblo latinoamericano, defiende obviamente a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y a varios presidentes de izquierda aquí en México, como Gustavo Petro, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a escuchar qué opinan los españoles de esta señora, porque dirán, dirá la derecha, no, es que ya la quieren mucho. Bueno, vamos a ver qué opinan los mismos españoles y el pueblo de España de esta señora. Miren, así en un minuto el diputado Pizarello exhibe a la derecha y la estrategia de Xochitl Galvez al haber traído al más puro estilo de la malinche a la intervencionista y ultraderechista marquesa de Casa Fuerte, la catellana, bueno, como se llama esta señora, pero como bien dice Pizarello, el pueblo de México ya los conoce bien y los ha mandado al basurero de la historia. Vamos a escucharlo. En realidad a nadie le extraña que tengamos unas derechas que se comporten como si estuviéramos en tiempos de la conquista y fueran los nuevos encomenderos en América Latina, porque quiero recordar que el Partido Popular ya aplaudió que un monarca que hoy está fugado y acusado de corrupción mandara callar a un presidente democráticamente elegido. Y ese presidente dignamente no cayó. Y eso va a seguir siendo así, porque les guste o no, ni el presidente Lula, ni el presidente Gustavo Petro, ni el presidente López Obrador van a callar. Ya enviaron una vez a Aznar y a los que defendían los intereses de Iberdrola a atacar al presidente de México y salieron trasquilados. Y no contentos con ese ridículo, pues ahora han enviado también a la diputada Cayetana Álvarez para intentar interferir en la campaña de la doctora Klandia Sheinbaum y recuperar así los negocios que perdieron y van a volver a fracasar. Por una sencilla razón, porque el pueblo mexicano, sus mujeres y sus hombres ya les conoce bien, saben a qué intereses responden y como ciudadanos y ciudadanas libres que son, no van a permitir que nadie los trate como si fueran súbitos. Tómala. Pues fuertes palabras, imagínense, les dijo, sobre todo a la realeza allá en España, de que bueno, ¿ustedes quiénes son para estar criticando? El papá del rey de España está prófugo, lo tienen protegido allá en los Emiratos Árabes, imagínense. Y pues esto le critican allá al presidente de España. Y pues obviamente dijo las razones y los objetivos claros de que el pueblo mexicano, el pueblo latinoamericano ya no se va a dejar engañar. Y obviamente nos ayudan mucho nuestros presidentes que tenemos. En el caso de México, pues tenemos al presidente Andrés Manuel López Obrador y en el caso de Colombia, dando el ejemplo, pues tienen a Gustavo Petro. Pero vean cuál es este mensaje de la derecha aquí de México, del PRIAN. Pues es ir a traer personas extranjeras, en este caso españoles, como siempre. ¿Para qué? Pues para quedarse con el tributo, como antes, que venía siendo, perdón, en este caso, México. México era la recompensa para todos ellos, se enriquecían. ¿Y qué pasaba con el pueblo mexicano? Pues se quedaba en la pobreza, las puras migajas les quedaba. Bueno, otra persona allá en España, ¿qué opinan de esta señora? Dice la ultraderechista diputada Cayetana Álvarez de Toledo vino a México a respaldar a Felipe Calderón, al PAN y a Xochitl Galvez. Cayetana, quien es multimillonario en España y en Argentina, ojo, es antidemócrata, injusta y violenta. Aquí un diputado español le dice de qué está hecha. Pues no sé, se ve que vivían mejor en el conflicto cuando Cataluña estaba ardiendo. Pues lamento decirles que este gobierno va a trabajar duro, siempre, por la convivencia y por la concordia en nuestro país. Y lo vamos a hacer siempre, frente a ustedes que están en separar, en fraccionar, en dividir, en crispar, en falsear la realidad, porque ustedes creen que es en ese contexto en el que pueden sacar más rédito político. Pero lamento decirles que la Constitución hoy se cumple en España en todos los rincones. También les digo que el conflicto territorial en Cataluña hoy no se parece nada al del año 2017. Y que, por tanto, la convivencia entre catalanes y entre catalanes y el resto de españoles está garantizada, gracias a las políticas de este gobierno. Y eso es así. Y eso supone que seamos un gobierno, el gobierno socialista de Pedro Sánchez, que garantiza la cohesión social y territorial de España, cosa que ustedes no son capaces cuando gobiernan. Gracias. Tómala nuevamente. Y qué es lo que me gustó de este mensaje, de este diputado español, que ellos están buscando la división. ¿Y qué es lo que vienen a hacer acá? Pues echarle más leña al fuego, que obviamente no existe aquí la supuesta polarización, que es lo que te vende mucho aquí la derecha o los conservadores o el PRIAN. No, es que aquí está dividida la opinión. ¿Cuál dividida? Vean nada más las encuestas. El 80, casi 80% respalda, el 80% de la población respalda al presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que pasa es que esto es lo que quieren manejar la derecha aquí en México, la oposición. Y eso te lo vienen diciendo en los medios. Obviamente todos los medios están en contra del presidente, de que aquí hay polarización, que el país está dividido. ¿Cuál división? Bueno, ellos, esta señora quiere causar esa gran división. Justo lo que estaba comentando este senador o diputado español. Pero como les digo, el pueblo mexicano ya los conoce, como lo dijo el anterior. El pueblo mexicano ya sabe a qué vienen estas personas. Y miren, también, en este caso, lo que les acabo de mostrar eran los políticos. ¿Qué dice el pueblo español de esta señora? ¡Incidá! 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 ¡Incidá Ya lo vieron ustedes, mexicanos y mexicanas, la respuesta de algunos diputados españoles y del pueblo español. Le gritan fascista. ¿Por qué será? Dice Conobuchos y gritos de fascista. Así es como en España reciben y apoyan a quien Felipe Calderón y la derecha mexicana consideran su heroína de la defensa de las libertades y la democracia. La ultraderechista, la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo. Pero fíjense nada más, vamos a escuchar una descripción del mismísimo Noroña de esta señora para que vean que cómo es que el papá de esta señora compró el título nobiliario allá en España. O sea, ni siquiera es de la realeza como muchos se hacen ver allá en Europa, de que no es que yo la heredé por parte de mis padres. Acuérdense que allá, bueno, en parte de España y lo que hacían aquí en México es que compraron los títulos nobiliarios. Vamos a escuchar a Noroña. 11 de marzo del 2024. Acabo de terminar la videocharla y me entero que la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, marquesa de Casafuerte, es así marquesa, porque su padre era el marqués y murió y heredó el título nobiliario. Pero su padre era francés y en Francia se abolió desde que guillotinaron a los reyes la monarquía y la nobleza. Entonces, ¿por qué siendo francés? La madre argentina creció en Argentina, pasó una parte de su infancia en Gran Bretaña y luego de su formación, pero ya es su madre argentina, ya de una familia Patricia, argentina desde el siglo XVI. Ay, 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 somos iguales todos los seres humanos, somos iguales, que en España haya una antigüaya es el colmo. Pero el padre compró el título, los reyes tienen derecho a otorgar títulos nobiliarios, los venden, los vendían en la corona española, los venden. Así es que la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, la marquesa, su padre compró el marquesado, que no nos venga acá a querer comprar la derecha que la compró. Nosotros somos más, no somos súbditos de la corona española, somos ciudadanas y ciudadanos. Y el pueblo decidirá el 2 de junio, democráticamente, con la igualdad de su voto, cada quien, que la cuarta transformación continúe. Pues ya lo escucharon bien, mexicanos y mexicanas, este mensaje de Noronha, pues resaltando que el padre francés, ya fallecido de esta señora, bueno, pues compró el título nobiliario, imagínense. Pero bueno, eso solamente se la cree aquí la derecha, se la cree por la oposición. Ellos quisieran tener esos títulos nobiliarios que fueran aquí, que se pudieran usar aquí en México. Pero bueno, para eso está España, que se vayan para allá. Aquí es México, aquí es diferente. Pero les digo, ¿cómo les encanta aquí a la derecha, a la oposición, atraer a españoles y estadounidenses para que opinen de lo que está ocurriendo aquí en México? Y miren, para que vean esta gran diferencia abismal de este árbitro vendido que viene siendo el INE, pues vendido completamente este árbitro, porque esta señora, esta señora española, esta diputada y marquesa y lo que sea, pues vino a hablar aquí a México, pues este es obviamente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Además, vino a apoyar abiertamente a Xochitl Galvez, traída también por este señor Salinas Pliego. Bueno, ¿qué dijo el INE? Pues vamos a suspender al presidente Andrés Manuel López Obrador. Si de por sí no lo dejan hablar, ¿se acuerdan de esta entrevista excelente que hizo con una periodista rusa? Bueno, pues ya le pidió que la bajara, que la bajara, porque en la entrevista él dice que está Claudia Chenban, está haciendo un buen trabajo, y al parecer que dijo que sería buena como presidenta, en pocas palabras. Pero bueno, si fuera este árbitro igual, igual de bueno con todos, pues les pediría aquí a la oposición que todo lo que ha hecho, en este caso Salinas Pliego, pues sería sancionarlos y pues no traer a nadie que esté hablando a favor de Xochitl Galvez. Solamente lo que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador es castigado. Imagínense, por eso lo que les digo, este árbitro está completamente vendido. Y bueno, aquí hace referente a eso el presidente AMLO, y pues ¿qué consecuencias va a traer como esto? Pues nada más y nada menos que el realce de la popularidad de AMLO. Como les digo y les he dicho varias veces, es más, también lo ha dicho el presidente AMLO, cada vez que golpean al presidente AMLO, él crece todavía más. Y obviamente su movimiento. Vamos a escuchar qué dijo el presidente AMLO por esta cuestión del INE. Me hizo una entrevista a una periodista española, de origen ruso. Ya la habían visto tres millones de entrevistas. y la impugnaron y decidió el tribunal que la bajara. Me censuraron y cumplí, porque no quiero tener problemas. Ya la bajé, ya de una vez aprovecho para informar, porque ayer me notificaron, me dieron seis horas de plazo. Y ya la bajé. Ya no la van a encontrar. Deja que pase todo esto dentro de unos 10 años, 20 años. Que la desclasifiquen. Para que vean la hipocresía de este árbitro vendido completamente llamado INE. Y dijeran, bueno, el presidente está actuando y pues está quitando su información. Pero la oposición está haciendo lo mismo. El INE los está llamando la atención. Obviamente que no, solamente al presidente AMLO. Para que vean qué hipocresía de este sistema que tenemos. Por eso es importante el plan C, mexicanos y mexicanas. Y vean, pues completamente diferente. Dice la entrevista de Ina Afino Genova, que le hizo AMLO. Lo puedes ver en el canal Red, que es el canal oficial de donde trabaja esta señorita. El INE censura, pero no dice nada cuando Cayetana Álvarez de Toledo, la española, vino a apoyar a Xochitl Galvez, lo que les decía anteriormente. La ultraderecha del PP, del Partido Popular de España, respalda a la candidata del PRIAN. Y pues como dice Cayetana, es el fascismo. Y sí, los mismos españoles le gritan eso, ya lo vimos aquí. Pero es lo que les digo. Cómo al presidente AMLO sí lo cuestionan, sí lo sancionan. A la oposición nada. Y es que están haciendo todo lo posible para desprestigiar la victoria inminente, perdón, que ya se vislumbra. Quieren que el nuevo gobierno de la Cuarta Transformación, que venga a representar a Claudia Sheinbaum, pues la quieren desprestigiar. Es todo lo que está haciendo el INE, la oposición, porque ya saben que van a perder. Van como a la cabeza 25 puntos arriba. Entonces ya no tienen la victoria en sus manos. Por lo contrario, ya la tienen perdida. ¿Qué es lo que quieren hacer? Desprestigiarla. Y pues por eso están yéndose con la OEA. Ya les había mencionado aquí anteriormente cómo Xochitl y la oposición. Todos allá se fueron a la OEA. Hasta el expresidente del INE, Lorenzo Córdoba, ahí andaba. Y miren, nuevamente, ¿qué es lo que opina esta reportera rusa de esta señora que vino a insultar al presidente? ¿Y por qué su apoyo a Xochitl Galvez? ¿Por qué qué decía en el discurso donde le invitó Salinas Pliego, que es una señora valiente, etcétera, etcétera? Pues de eso no se trata, mexicanos y mexicanas. Lo que hace esta señora, el respaldo que le está dando Xochitl Galvez, ¿por qué es? Para que nuevamente las empresas españolas se vengan a quedar aquí en México, como les digo. Quieren nuevamente quedarse con el botín que viene siendo México. Por sus grandes recursos y todo lo demás que ya sabemos. Bueno, vamos a escuchar nuevamente qué dice la reportera, la periodista rusa, por esta visita de esta señora española aquí a México. Cayetana Álvarez de Toledo es directora del área internacional de la Fundación FAES, el think tank de José María Aznar, que forma parte de la red global de organismos de extrema derecha Atlas Network. Es una de esas fundaciones que proliferan hoy en todo el mundo dentro de la articulación de las fuerzas de extrema derecha y que dicen dedicarse a la defensa de la libertad, la democracia y los derechos humanos, pero que en realidad no tienen nada que ver con esos valores, aunque todo suene muy bonito. Son neoliberales en lo económico, conservadores en cualquier cuestión social y autoritarios en cuanto les das un poquito de poder. La promoción de la democracia en América Latina les interesa en tanto en cuanto esa democracia que promueven les sirva para garantizar sus privilegios en los territorios del virreinato. O en palabras de un famoso premio Nobel peruano, en tanto en cuanto los ciudadanos voten bien. Es neocolonialismo disfrazado de valores que avaló a todo golpista latinoamericano habido y por haber, como Juan Guaidó o Janine Áñez, ya toda dictadura de derechas o gobierno ultraderechista surgido en el continente, desde Alberto Fujimori hasta Jair Bolsonaro. El problema que gente como Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta Ramos tiene con presidentes como Andrés Manuel López Obrador o Gustavo Petro no tiene absolutamente nada que ver con los valores, ni con los índices de criminalidad en sus países, ni con las libertades. El problema se llama soberanía. Por eso aplaude tanto a Xochitl Galvez, no porque sea una mujer valiente, como dice, sino porque es una política sumamente cómoda para la élite de Iberdrola, como los denominó AMLO, al igual que Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto, sin agencia y plegada al poder económico. Para la decimoquinta marquesa de la Casa Fuerte, Xochitl Galvez es personal de servicio que no da problemas, le tienen exactamente el mismo desprecio clasista colonial que le tendrán a AMLO o a Pedro Castillo o a Gustavo Petro. Pues fuertes palabras, eso último que dijo la periodista rusa. Pues sí, la desprecian completamente, pero saben que va a ser un buen perro, en el sentido de que les va a entregar todo, no se va a quejar, va a estar para obedecer a sus dueños, que vienen siendo estas empresas extranjeras, obviamente las españolas y obviamente las de Estados Unidos, listas para ponerse las rodilleras como lo hizo Felipe Calderón, Fox, Peña Nieto, etcétera, etcétera. Ellos son sus verdaderos jefes. Pero bueno, mexicanos y mexicanas, vieron lo que está haciendo el pueblo español y el pueblo, estos diputados, obviamente es completamente diferente de lo que viene a ser esta señora. Defendiendo obviamente al pueblo mexicano y defendiendo al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Espero que les haya gustado esta información, compártanla, es muy importante que tengan excelente día. Nos vemos al rato, saludos.